...suena esto, un tango de Pasión Limpadura, 9 de julio, dice así. ¡Gracias! 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 Me voy a despedir con una canción que me pertenece, que se llama Solo, y está en un disco que le vamos a sacar, que se llama Tapas, y esta canción toda es la suerte de grabarla con dos personas que admiro mucho uno es el señor Alejandro Learne y otro con el pintor gracias a los músicos que me están acompañando un fuerte aplauso para él pero es un placer estar hablando con esta banda así que gracias, te espero que hayan pasado realmente bien la vagina, ya se me voy a dar lo más alto que pueda llegar me voy mirando, me voy quedando toda la tía mi caminilla con tu corazón para confinir que lo que no soy solo busco algo para agregar mi corazón año largo camino por andar me tiene un triste y a su final a veces siento que estoy tan solo es el servicio que debo pagar veo un mundo allá afuera y soy la fiesta que está por volver estoy perdido aquí flotando en los pies de café y si te lo ves y si te lo ves si no te lo pasas que no te lo veas pero ahora le das por ese lugar si eres este amor lo que buscamos para llegar y si me va te lo ves no te lo ves me quedo Hablando las esperanzas de tu vida En los años que a su alegría llenar Y quizás si no, con un año Puedo escribir un besito Que es cuando me he recibido No sé si?! Sí! No! Es cierto Simple! A ver, a ver, es que no es así A ver, a ver, a ver Hay un largo camino por mirar Te quiero triste y a surgirán A ver, lo siento, estoy tan solo Y es ese precio que hoy debo pagar Te quiero triste y a surgirán De las horas en 맞ya Te queremos, he asustio pinos Otras horas, muchas horas A ver, voy No hay nada ¡Gracias!